Con miedo de que el techo se les venga encima, es como se encuentran los habitantes de la colonia La Presita en San Miguel, que en redes sociales hicieron pública la denuncia de las pésimas condiciones en que se encuentran varios puntos de la infraestructura de este lugar. Aseguran que además de los daños en el techo y las paredes, la unidad carece de higiene y mantenimiento. Este centro asistencial que supera los 40 años desde su construcción es visitado no sólo por los residentes de la colonia La Presita sino también de otras zonas que deben ser atendidos en estas deplorables condiciones. La Presita 1, Presita 2, Nuevo Belén, España, San Francisco, Mercedes, las colonias vienen aquí a dar aquí, vea, entonces sería bueno que le dieran una buena reparación. Pues el Ministerio de Salud, que ponga más atento con esta unidad de salud porque siempre es importante, la gente viene visitada bastante, de muchos lugares viene. Lo que la población pide es que las autoridades del Ministerio de Salud le den mantenimiento a este centro asistencial. Según fuentes de la unidad sanitaria, desde hace años se envió una solicitud al Ministerio de Obras Públicas para demoler la zona donde el techo presenta daños y realizar una nueva edificación, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.